Respecto al material, y fue así desde el inicio, como que somos bastante espontáneas, las dos somos bastante lectoras, entonces, básicamente empezamos y seguimos compartiendo lo que leemos. Sí es verdad que al toque, al muy poco tiempo, nos dimos cuenta que estábamos bastante metidas con autoras santiagueñas. Entonces eso fue como un primer eje que dijimos, bueno, acá hay una punta como para ordenar algo. Luego, un tiempo después, ya empezaron a aparecer temáticas también. Esos fueron como los primeros órdenes, ¿no? Como dentro de ya, cuando ya teníamos un poco de material que lo veníamos trabajando de distintos autores, dijimos, uy, estos cuentos o estos poemas y cuentos hablan del amor, los juntamos. Estos hablan de la familia, los juntamos, bueno, y así, ¿no? De terror, ahora estamos con el terror, por ejemplo, estamos trabajando sobre eso. Pero bueno, respecto al material, así. Y nosotras, bueno, tenemos como incorporado lo que es la labor de actrices, y como decía Piqui, estamos acostumbradas, nosotras dos, a juntarnos y a entrenar juntas. Entonces, la verdad, las primeras veces que nos juntamos a compartir material y a armar algo, como diciendo, tenemos ganas de contar cuentos. ¿Cómo hacemos? Lo encaramos un poco desde las actrices. Obviamente empezamos leyendo mucho y leyéndonos una a la otra, pero después, nada, a la hora de darle forma al cuento, utilizamos herramientas que tenemos de la actuación, de esto de vernos, de opinar sobre lo que hacemos, quizás opinar sobre tonos de voz, sobre formas, y empezaron a aparecer muchos cuestionamientos, ¿no? Desde, ¿le ponemos una voz distinta a cada personaje? ¿Che, esto que estamos haciendo es teatro? ¿O no? Empiezan los cuestionamientos, ¿no? O mira, en esta parte yo le cambio la palabra, lo digo de otra manera. ¿Eso estará bien o tengo que ser literal? Bueno, ahí empezaron como a aparecer, yo creo que preguntas más inherentes a la cuentería en sí, que hicieron como que vayamos como perfeccionando la, de a poco, y seguimos, ¿no? Que vayamos como perfeccionando la técnica a nivel entrenamiento. Y luego con el público, bueno, el primer encuentro fue hermoso, teníamos muchas expectativas, teníamos muchos nervios también. Nos tocó una experiencia especial, porque a la vez que estábamos en un lugar conocido, y con gente conocida, sí es verdad que nos tocó mucha audiencia, era un lugar amplio, tuvimos como ese gran desafío de llamarle la atención a mucha gente en un lugar bastante abierto. Si bien, sí, como la gente del lugar convocó a que nos vean, sí éramos como las dos solitas en el medio de un lugar lleno de gente, y refuncionó. Refuncionó yo creo que porque también, otra vez, insisto, apelamos mucho a la actuación, somos actrices que tenemos, como es entrenamiento de llamar la atención en el escenario, pero sí cabe aclarar, y fue algo que sentimos en el primer momento, que en este caso no somos actrices actuando un personaje, sino que somos las actrices de Última, Piti y Piki, contando un cuento. No somos las protagonistas de los cuentos, somos los medios. Y eso fue un gran desafío, por eso fue como empezar de nuevo, ¿no? Pero sí funcionó, la gente, no, funcionó re bien, la gente cuando te empieza a escuchar que contabas un cuento, es impresionante a lo que apelas en las personas, realmente se entregan muy fácilmente a escuchar un cuento. Y en este tiempo que hemos venido trabajando, pre-pandemia, hemos tenido la oportunidad de estar con un público muy variado, muy, pero, y es hermoso, y por suerte sí hemos tenido unas muy buenas experiencias, desde niños muy pequeños, hasta personas adultas. Una experiencia muy linda, la verdad, y el público siempre lo ha recibido bien, por suerte. Y chicas, ahora, bueno, hablando del contexto actual, esta nueva normalidad donde hemos integrado la virtualidad a nuestras tareas cotidianas, ¿cómo se ha transformado Cuenteras? Realmente, desde que comenzamos, y creo que fue algo que nos dio mucha pila para seguir, tuvimos muchas propuestas. Esto, vuelvo, antes de responder tu pregunta, vuelvo como a la etapa pre-pandemia, desde que surgió esta anécdota que contábamos de nuestro amigo que nos invita a la Hércules en un festival, no pararon de llegar las propuestas, de toda índole, por eso Piqui contaba que trabajamos con muchos públicos. Y cuando empieza la cuarentena, siguió sucediendo. De hecho, surgieron propuestas para que grabemos cuentos. Grabamos cuentos para Edunce, grabamos cuentos para una editorial porteña, que quería también, en esta etapa que todo emprendimiento se ha jornado, se ha modificado, ha apelado a la creatividad para transformarse. Bueno, aquellos que trabajan con la literatura, realmente apelaron a esto, ¿no? Como al cuento leído, y en ese tren nos dieron lugar, y eso también nos impulsó a no abandonar, como quizás podría haber sucedido, ¿no? Cuarentena, no podíamos salir de nuestra casa, no nos podíamos reunir, pero el hecho de decir, uy, mirá, tenemos esta propuesta, nos tenemos que poner a trabajar, entonces de manera virtual seguimos trabajando, compartiendo material, grabando. La verdad es que hoy estamos en una instancia en la que ya nos podemos reunir cada tanto, así que volvimos como a los encuentros presenciales entre nosotras para entrenar, porque también en esta cuarentena lo que sucedió, como decía, nunca abandonamos la actividad porque nos han invitado a contar de manera virtual. Entonces seguimos, y en un momento se presentó la oportunidad de una iniciativa del Instituto Nacional del Teatro, que se llama Plan Podestá, que tuvo tres etapas este año, y nosotros en la tercera nos animamos a presentarnos, porque es una propuesta en la cual pedían propuestas de espectáculos más grandes, de teatro más tradicionales, pero también había una iniciativa para pequeños espectáculos, con hasta dos intérpretes en escena, con una puesta en escena mucho más mínima, más minimalista, más pequeña, y dijimos, uy, acá entramos. Entonces decidimos afrontar el desafío de algo que venía de a poquito, sobrevolando la cabeza, que es, ¿podemos hacer, un espectáculo de cuentería? Y entonces, bueno, esa iniciativa nos invitó a escribirlo primero, obviamente es loco, pero hay que decirlo, o sea, sí sabíamos con qué queríamos trabajar, porque sí te contaba que, que no, que no, sí te contaba que tenemos como preferencia por algunas autoras santiagueñas, amamos profundamente a Diana Velaustegui, lo decimos en vivo, y el terror, y el horror, claro, entonces dijimos, de una que trabajamos con Diana, y nos metemos en el horror, que es un desafío, porque es algo que, ni siquiera yo como actriz, trabajé mucho ese género, entonces es algo súper nuevo, y hoy estamos produciendo nuestro primer espectáculo, que no tenemos fecha de estreno, porque lo queremos hacer de manera presencial, pero bueno, ya ojalá que pronto lo podamos hacer, estamos en plena producción, pero sí decidimos crear nuestras redes sociales, porque no las teníamos, porque como que no somos mucho de ese mundo, pero obviamente la vida nos dijo un poco, vengan, vengan, vamos, y bueno, y con esta iniciativa de crear nuestro propio espectáculo, yo le propuse a la Piqui, tengamos redes, así vamos compartiendo algo, y nos vamos haciendo conocer, para que el día que estrenemos, Invisibles, que es nuestro próximo espectáculo, va nuestro primero, ya sepan, a dónde van, o un poquito, porque, y esto es algo que no mencionamos, la cuentería, por lo menos en la provincia de Santiago del Estero, si bien existe, no está considerada como tal, y no hay otros espectáculos, u otros grupos formales de cuenterías. Muchísimas gracias a las dos, por la comunicación, y muchos éxitos. Gracias, Ani. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. Mira, mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca, mujer. Mira los espejitos. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban.